Por favor, gurises, seguimos con las historias. ¿Estamos bien? Yo le pregunto cada rato porque viste que estamos los malijas, que estamos parados, la señora y el señor de la silla playera, entonces yo le pregunto al todo el público, viste. El que está comiendo choripanas allá atrás, escuchame por favor, te lo pido. Pero resulta que me enamoré gurise un día. Y así me fue, mira, cocha. Que no querías compromiso, ni que me hiciera ilusiones, el mismo cuento que me han contado unos cuantos hombres. Y terminaste mandándome flores, yo ya no quiero nada serio, solo te emociones. No querías enamorarme, si terminaste mandándome flores, yo ya no quiero nada serio, solo te emociones. Te invito de emociones, que ya no son pa' ti mis canciones, mi amor es buena como fioses. Y ahora es algo muy fácil, y no sé un título y digas ese estilo. Otros como tú hay muchos, pero como yo ninguno, sé que no sabes por eso, me llamas después de la una. Que no querías enamorarme, si terminaste mandándome flores, yo ya no quiero nada serio, solo te emociones. No querías enamorarme, si terminaste mandándome flores, yo ya no quiero nada serio, solo te emociones. Y dime para qué, tú me decías que no sería el amor de tu vida. Dime para qué, si el otro día me llamaste para ver si volvía. No querías enamorarme, si terminaste mandándome flores, yo ya no quiero nada serio, solo te emociones. No querías enamorarme, si terminaste mandándome flores, yo ya no quiero nada serio, solo te emociones. No querías enamorarme, si terminaste mandándome flores, yo ya no quiero nada serio, solo te emociones.